...que necesitaban ellos para acortar el resultado. Hombre de refresco en el Paris Saint-Germain. Bobby Firmino. El balón que sale disparado. Se van corriendo los árbitros al descanso. La roja que sacaron los deja ahora comprometidos con lo que queda de partido. Está claro que la frustración es grande de los hinchas. Pero bueno, tranquilo. Todavía quedan 45 minutos por delante. Entonces, todo el tiempo se quedan 5 minutos. Seleccionamos la mano con una poncia de puñales que ya tenemos, se puede llevar para la camisa. Seleccionamos con el puesto delaları. Pues un poco extraña. Deja, se puede quedar un poco más de dos. Seleccionamos a la parte superior del partido. Seleccionamos, alcogemos, Y a un capítulo, Se viene el segundo tiempo del partido Lo está perdiendo el Paris Saint Germain Cuánta jerarquía para ganar el balón Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo Neymar que la logra entregarla bien Fabinho Justo les ha quedado la pelota Aplaudan que este fútbol Es misterioso como le salió esta jugada Pero fue de verdad Lo vi con el propio ojo ¡Gol de ley! ¡Gol de ley! La verdad Fernando que no tuvo el mejor de los partidos Pero con este gol Posiblemente su gente lo perderá un poquito El partido por ahora 2 a 1 Salah Buscan hacerlo caer y sigue Está buenísimo que el Liverpool mueva la pelota Que se presten el balón solo entre sí Pero ¿y si marcamos gol? Se queda con la pelota Salah Fabinho Fabinho ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? Y María El esférico de Mbappé ¡Ese es Leo Messi! ¡Viene el empate! Están los goles memorables Y los que se quieren olvidar inmediatamente Estos sonidos Señores no hay que bajar los brazos Esto puede sucederle a cualquiera Ese remate que Podía venir al arco Podía venir afuera Pega a un jugador Y se mete adentro ¡Vamos! ¡Vamos Rudi! ¡Mucho gol pero por ahora nadie se saca la ventaja! ¡Vamos Rudi! 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 También van a los juegos, mi juez, déjame te digo. ¡Ay, puta madre! ¡No! ¡Fuera de lugar! ¡No! También van a los juegos, neta, carna, mi morra, hasta acá hay un pica. Ya se fue, bro. Está bien pica. Trae a la bolsa en la mochila, la bolsa, hazme el puto favor. Sí, ese es el último minuto, güey. ¡No, mames! Sí, ya, ya. ¡Tiquero! ¡Gol! ¡No mames! ¿Cómo, güey? Todos los míos son fuera de lugar, güey. No estoy en nada, güey. ¡Chingado! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, hasta se me antojó jugar así por un pinche puisque, la verga! ¡Es viernes, mijo! ¡Ah, manas! ¡No! ¡Nada, güey! ¡No mames! ¡Vete a la verga, güey! ¡Pinche árbitro! ¿Qué, güey? ¿Mira? ¡Hombre, no! ¡Corre, corre! ¡No, no! ¡Otro lado! ¡Un pendejéter! ¡Es impresionante esto, eh! ¡No sé si poder empatar, pero en el público! ¡Y la requiero que se queda con ella, pero no fue fácil! ¡Ah, qué pedo! ¡Quedan 15 minutos en este partido! ¡Puby Firmino! ¡Han recuperado en su propia área! ¡Dale, dale, dale! ¡Quítate! ¡Puby Firmino! ¡No! ¡Y hasta acá llegaron con la posesión! ¡Aquí viene Momensalá! ¡Otra vez la bocha que... ¡Ah, ya, ya! ¡No mames! ¡Vámonos, Messi! ¡Vámonos, Messi! ¡Este pase tiene potencial! ¡Ahí está, Messi! ¡¿Cómo está?! ¡No se lo está conmí! ¡Se lo perdió una! ¡Ay! ¡Van a mover el banco de suplentes para un cambio! ¡Se ve en el tiro de esquina al área! ¡Hijo de... ¡Tiro de esquina que no genera nada más! ¡Se han jugado ya treinta! ¡Toma control de la pelota y está solo! ¡No! ¡Rápido! ¡No! 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 ¡No mames! ¡Sí, güey! ¡Y neta, güey! ¡Que no le piqué, güey! ¡Se me desconectó el piche control, güey! ¡Henderson! ¡Jordan Henderson! ¡Dibujen, maestros! Ahí están, se la presta, la devuelven, la entrega, la regalan, es impresionante! ¡Ni nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Nada! ¡Nada, güey! ¡Así! ¡Se van a jugar dos minutos más! ¡Qué fácil lo está asegurando! ¡No! ¡Por qué! ¡Por qué le hice la vuelta! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Qué pinche madre, güey! ¡Empáquenlo por uno! ¡No va a ser primero que me hablaron, güey! ¡Balió verga de ser cuatro! ¿Qué? ¡Cinco, dos, todo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Va a buscar! No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. ¡Que después! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Mmm! Estás cabrón, estás cabrón, nomás haciendo tiempo. Y sacamos un resultado positivo, eh. Nomás haciendo tiempo. ¡Uy! ¡Mmm! 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 ¡Rodolfo! ¡Vamos, Rodolfo! Sólo vamos a ver repetir esta opción del sistema donde el defensor va a parar. Y cuando WMAT ve el arco no hay nadie que lo pare. Esta vez se animó a pegarle de media distancia y vaya golazo que hizo. Así está en la cosa, señoras y señora Valencia. jajaja despeja la pelota y se jugará desde el córner qué mamá esa hoy hoy y la pelota vamos rodolfo vamos rodolfo entra bien y se escapa la pelota no se acabe de manos qué bonito qué bonito qué bonito mi vestido blanco es una jugadota esa no me la vas a negar tiene la pelota fabiño no las están en la parada este chico no lo quiere de cuñado no te deja hacer nada en el área ¡Cállale güey! ¡Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo! ¡No hombre, no mames! ¡Yo no qué güey! ¡Fucking shit, nigga! ¡Qué fácil, lo estás superando! ¡Dejingué la carrera a tu compa, güey! ¡Guarda que la puede mandar al medio! ¡No! ¡Pásala, pendejo! ¡Ponero defensa que interviene en el último instante! ¡La pelea y sigue en juego! ¡Nada! ¡Elegancia, clase, inspiración! ¡No, pa' pendejo, güey! ¡Cuando tienen que tirar, no tiran! ¡No, hombre, no! ¡No! ¡Pues su piche, madre! ¡Almate, Rodolfo! ¡Corre, corre, corre! ¡Uh! ¡Toma, güey! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Esa festejación me caga, güey! ¡Vamos, Rodolfo! ¡Vamos, Rodolfo! ¡Vamos, Rodolfo! ¡Hemos visto ya cuatro goles! ¡Vamos, Ruy! ¡Oye, se puede jugar dos contra dos, si sabías! ¡No! ¡Ojito, comané! ¡Tiago la tiene! ¡Ese, buena! ¡No! ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool! ¡Vamos, Rodolfo! ¡Vamos, Rodolfo! ¡Vamos, Rodolfo! ¡Vamos, Rodolfo! Esto está muy cerrado, a pesar de que uno va ganando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y ahí va el pase atrás! ¡Andas con prisa, Nene! ¡Upside! Neymar ¡Ha regalado Berratti! Ahí se viene este avance con grandes posibilidades y fue buena, magistral, la recuperación ¡Atento a que se mire la contra! Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Fabinho Mane Han logrado armar bien la jugada pero perdieron la pelota Ojo con esto va contra el arquero Ha jugado el partido soñado Hat-trick memorable Y sí, señores, no podemos negar El gol es magnífico pero no solamente por eso sino que representa el tercero de este jugador Hay que aplaudirlo, señores ¡Vamos, Rodolfo! ¡Vamos, Rodolfo! ¡Jingado! Está poniendo estos audífonos ¿Me oyes bien o ya no me oyes, güey? Es el gol del descuento podrán remontar ¿Ya me oyes bien? Porque ya tengo estos audífonos no están nuevos a la verga, no mames Ah Ah, ok, ok Yo pensé que eso me había madreado, güey ¡No, no, no! ¡No, güey! ¡Qué pedo! ¡Vamos, Rodolfo! ¡Vamos, Rodolfo! ¡Un poco le duró la alegría al contrario! ¡Vamos, Rodolfo! Está allá ¿Nada? Muy bien, Berratti para cortar Uh, era buena esa pelota pero terminó quedando en el rival ¡Bubbi Firmino! Y el rival que responde bien Atentos que hay chances de contraataque Se escapa, la tiene, la va a ser ¡No! ¡No, qué! ¡Ah! Marco Berratti Otra vez es de Berratti ¡Gol! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mbappé! ¡Logra convertir! ¡Después de una jugada maravillosa! ¡Qué le haré Mbappé! ¡Todos a su abrazo! ¡Bien! ¡Qué pase ha metido! ¡Oh! ¡Y poquito a poco están aumentando la ventana! ¡Sí! ¡Vamos, Rodolfo! ¡Vamos, Rodolfo! ¡Fabinho! ¡Sigue adelante! Buena conducción Y la pelota Marito Le llega como Que güey Ahí ni te toqué Espalde No, yo te iba cubriendo Nomás porque se la agarrara Corre, corre Ese es Leo Messi La justiquera, bien Eh, penar, ¿qué? Qué bárbaro Cómo se quedó con el balón Falta muy poco Y este conjunto Tiene que convertir Un gol como sea Si no quiere Que ahora se le termine La temporada Este parece No Corre Quedan 8 minutos Por jugarse Solo tiene a uno Para vencerla Tiene Todavía puede 7-4 La verga Güey En el 8 Ay, güey Ay, güey Vamos, Rodolfo Los próximos 60 segundos Ah, qué pedo ahí Mané Ahí está Roberson Esta le queda bien Uuuh Que bien se la han quitado Final del partido Para la bola ¿Ya te vas o qué? Señoras y señores Que la victoria La victoria Ahora puedes hacer el último Pues para que te quite la espinita 7-4, eh Qué culero Si se estuvo acá Vale Le di la vueltota Mira Vamos Rudy Vamos Rudy Han chido los audifonitos Sí, sí Hacen un paro No, es que están muy duros Porque como están nuevos Los pinches audifonos Es que había una promoción Güey Ahí en Costco De Estos son unos audifonos JBL Bien verga Y una bocina Bien chiquita Güey La Go 2 Y se oye bien cabrón De 2600 En 1200 Güey Ayer Es una naranja Es una JBL Naranjilla Te mando foto Para que veas Ah, sí Perra ¿Cuánto? Salpedor Y lo bien cómodo No de madre Al pedo Acá los Wildman Un clima agradable En este magnífico Parque de los Príncipes Los saludamos Quien les habla Fernando Palomo Y Mario Alberto Quimpes Analizando cada una De las jugadas Ah, pero